Un parque de diversiones abandonado de Santa Claus por un político que le gustaba vestirse de Papá Noel que debido a un accidente automovilístico no se le dio seguimiento y ahora está completamente abandonado dejando todo el parque en pésimas condiciones y con un aspecto muy aterrador. El día de hoy conocerás el tétrico parque de diversiones abandonado de Santa Claus. La Navidad es una fiesta familiar llena de alegría y emoción donde por lo general todas las decoraciones y atracciones que suelen verse en esta época son bastante lindas y amigables. Todo esto tiene sentido hasta que visitas Alba Noel Park en la carretera de Río Santos a unos kilómetros de Río de Janeiro y te encuentras con este espeluznante parque donde ahí te estará esperando Santa Claus. Muy probablemente te preguntes ¿Quién fue el loco que quería construir un parque de diversiones de Santa? Pues ahí te va la historia de su dueño. Estamos hablando del político que le gustaba disfrazarse de Santa Claus Albano Reis de 61 años que lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito. Y lo más terrorífico es que solo fue a unos kilómetros del parque de diversiones. Hubo mucho revuelo detrás de su muerte. Incluso se decía que fue planeada, pues su hijo dijo a los medios locales que su padre ya tenía varias amenazas e incluso su familia ofreció dinero por información sobre el suceso. Como ya les habíamos mencionado, él era popular por vestirse de Santa y dar regalos de Navidad a los niños pobres. Financiar centros de rehabilitación para personas con diferencias, entre otros actos caritativos. Pero en el 2004 que sucedió el accidente, nos dio como resultado el cierre total del parque Alba Noel, donde ya nunca más abriría sus puertas. Y el sueño de la Navidad se apagó. Las risas se detuvieron. Los trineos de Papá Noel se encuentran vacíos, fusionados con la tierra por el óxido y todo el musgo que se encuentra ahí gracias al abandono. Los bastones de caramelo ya no son como antes, pues ahora están descoloridos. Ciudad Alba Noel iba a ser parte de un complejo de más de 30 millones de metros cuadrados. Tendría su propia zona dedicada a la Navidad, área de juegos acuáticos, un escenario para conciertos donde diversos artistas podrían presentarse, una réplica de un pueblo del oeste y una torre de 10 metros que evocaría al Cristo Redentor. Incluso se decía que el plan del político era tener el parque temático más grande en Brasil, pero lamentablemente solo quedaron los deseos, pues actualmente solo encontrarás los pocos juegos que se colocaron, que ahora lucen oxidados y olvidados, y con un aspecto terrorífico, sacado de tus peores pesadillas. De las pocas atracciones que podemos encontrar, tenemos al principio un caramelo gigante que te va a recibir, que de dulce ya no tiene nada, pues ahora está opaco gracias a la vegetación que consume poco a poco estas figuras. También contaremos con varias figuras de Santa Claus que lucen muy terroríficas, entre ellas destaca esta peculiar figura que al parecer está en un barandal, muy terrorífica, que posee varios Santa Claus con sus manos agarradas de los tubos. Al igual que podremos encontrar al viejo de la barba blanca y el suéter rojo saludando, pero ya no es amigable como en sus mejores años, sino que ahora te mirará fijamente cuando estés en el parque. Los renos de Santa Claus seguirán esperándolo, pero lo que no saben es que ya nunca va a volver, y lo podemos notar, pues incluso ya están todos despintados. Y por último y más escalofriante, nos encontramos con la cabeza gigante de Santa Claus, y está ansioso de recibirte. Mucha gente cree que este parque nunca abrió sus puertas, pero lo que no saben es que sus puertas fueron abiertas en memoria al fallecimiento de su dueño. Pero esto solo fue un breve tiempo, pues la gente perdió el interés debido a que no estaba completo, y fue así que nunca más volvió a abrir. Confiesa que se siente observada por las diferentes figuras de Papá Noel que están ahí en el lugar, como si estuvieran acechándolos. Incluso hay testimonios de personas que han visto a estas pequeñas figuras de Santa moverse y cambiarse de lugar. Varios años más tarde, el parque obtendría bastante fama debido a que un fotógrafo llamado Christopher Jones tomó una serie de imágenes sorprendentes y lo subió a las diferentes redes sociales. Llegaron a tener tanto impacto que incluso el reconocido director de cine, Guillermo de Toro, compartió estas imágenes en sus redes sociales. Sin duda alguna, es un lugar que guarda muchos secretos y misterios que estarán ahí, olvidados junto al parque, deseando que el final fuera otro, y no su abandono. Pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este pequeño pero agradable video, que ya saben que lo hago con todo el corazón para ustedes. Wow, actualmente somos 11.500 seguidores en el canal, y es algo que creo yo que es el mejor regalo que me han podido dar en la vida, porque son 11.000 personas, 11.500 personitas apoyándome, estando ahí comentando, dando like, viéndolo, de verdad es algo que yo se los agradezco con todo el corazón. Yo sé que a lo mejor no seré el mejor creador de contenido en base a lo que hago mis videos, pero créanme que cada día trato de dar lo mejor de mí, cada día trato de sacar nuevas ideas por ustedes, porque pues para eso estoy. Recuerden que yo me hice a base de lo que ustedes me dan, y eso lo agradezco con el corazón. Espero que tengan muy felices fiestas, y nos despedimos, Danny Flow. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.